¡Vamos los hombres, los hombres, los hombres! No se nota, no se hagan muchachas, a ustedes les hablo, y no somos acarreados, y no somos acarreados. El pedre nada más se le queda el nombre, no por tanto bache y tanta piedra. Sí, señores. Cada persona libre que vino aquí, se lleve el reto de ganar esta contienda, porque sí efectivamente podemos recuperar San Juan del Río, si lo hacemos con la energía con la que hace mi querido amigo Esa Porra, y porque se ve que lo hace con el corazón, porque que nos llegue al corazón y mueve las almas. Compañeros, lo que estoy viendo aquí en este panel, son unos ojos que nos ven de frente, como nosotros queremos. Luego, luego se ven, nomás viéndolos, que son honestos, y esa es la gente que queremos. No queremos, no queremos en el gobierno gente mentirosa. ¡No, todos! ¡Sí se puede! 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 ¡A ver la victoria! ¡Porque vamos a ganar este próximo domingo, primero de julio! Hagámoslo bien. Comparte este video con tus amigos y contactos. Únete al proyecto Roberto Cabrera.